En el juego por los octavos de final de la FA Cup, el Tottenham de Mourinho igualó 1-1 contra el Norwich City y se fueron a los penales que tuvo al portero Team Krupp como protagonista al atajar 2 y ser polémico por su demora al tomar agua, pero era para revisar lo que tenía escrito en su termo de cómo pateaban sus rivales. Al finalizar también fue curiosa la reacción de Eric Dyer, quien se metió a la tribuna a pelear con la afición por cantos racistas a su compañero Jetson Fernández por votar uno de los cobros.